¡Hostia! ¡No! ¡Hey! Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Miniboo y hoy os traigo un mod curioso, bueno no es curioso, es de la policía de Italia Eh, lindo, ragachi, no sé si he dicho algo, pero bueno Eh, me he instalado el mod del uniforme, pero me lo he intentado instalar como unas 7 o 8 veces y no sé por qué no se instala No sé si es culpa mía o del mod, pero bueno, voy a ir a grabarlo con esto y lo intentaré para el siguiente vídeo Eh, me he instalado las sirenas y eso, sí, sé que muchos de vosotros me habéis dicho que suba vídeos de la policía de Chile, de Argentina Eh, sobre Argentina ya tengo algunos mods preparados, ¿vale? Es un coche nuevo que he encontrado por ahí Y... Y sobre la policía de Chile he encontrado unos, que no sé si son los correctos, pero los utilizaré, ¿vale? Porque me parece mal de que... Ay, que me ahogo Dios, que me muero, ahora Me parece mal de que haya subido tantos vídeos de diferentes partes del mundo y no de mis suscriptores chilenos Así que tranquilos, que también habrá vídeos para vosotros Y para los mods, eh... Para mis suscriptores de Colombia, os tengo que comentar que ahora de momento No hay ningún mod O no hay, o no he encontrado ninguno, ¿vale? Pero me acabo de saltar un semáforo en rojo ¡Ja, como molo! Hombre, no vamos a estar representando Italia y no vamos a parar a este... Lamborghini, ¿no? O sea, a este lo vamos a parar ahora, pero vamos a la de ya A no ser que nos haga esto Vamos a ir para allá Escuchar el sonido de la sirena Me encanta Gracias Gracias por dejarme pasar ¿Me dejas pasar, chaval? Vale, pues nada Lo aparcaremos aquí ¡Hala! Ya hemos llegado A ver, chaval ¡Ey! Gracias por venir Ah, no, eh, está aquí Esta persona está arrestada por... Vale Eh ¿Dónde va? Ven para aquí, hombre Venga Tira para allá Eh, ¿habéis visto que me está tirando para atrás como que no quiere...? Venga Echa Echa Métete Que te metas para adentro Que no se mete Ahora Gracias por cerrarte la puerta Vale Vamos a ir a la prisión más cercana La verdad es que el coche está muy chulo Está... Es un Alfa Romeo Lo que... Si os lo pongo por dentro Os van a sangrar los ojos ¿Queréis que os sangre los ojos? Bueno, os conozco Os van a sangrar los ojos Para que lo digas que no lo sabéis Mirad Top pixelado A ver La verdad es que el... La verdad es que el... El coche por fuera está muy chulo Eh Que me salto Vale Vamos a aparcar aquí Vamos, machote Un conductor bajo las influencias del alcohol o de alguna droga Vamos para allá Con este amanecer Vale Joder, siempre que... Siempre que voy por un lado El otro Ah, que rabia de verdad O sea, el coche está bien Le he instalado el vehículo meta y todo Pero aún así hace cosas raras Vale, ahí lo tenemos Creo que es el blanco O la... La camioneta Diría que es la camioneta Yo a ver si es la camioneta Vamos a ver si nos hace caso ¿Estás parado? ¿O estás haciendo el semáforo? A ver si me hace caso ahora ¿A qué tira? ¿A qué tira? ¿A la que se ponga en verde? Me encanta que solo tenga dos rotativos ahí Ah, vale, que ya se ha parado Vale, vale, vale A ver, chaval Vamos a apagarle el motor Vale Vale, se baja la otra señora Espérate Baja, hombre No, no, no Peleas no, eh Espérate, espérate Oh Necesitamos refuerzos Vamos Que se me escapa Alto cuidado Lo siento Lo siento Vamos Calambrazo Uy Que luego tengo que volver a mi coche, chaval ¿Dónde vas? Atropellarlo Gracias por subir Se caerá En algún momento Se tiene que caer Ahora es mi momento Para pegarle el calambrazo Toma Madre mía Tírate al suelo ¿Vas a salir corriendo? Venga, venga Tírate al suelo Ahora mismo Menos mal, eh Esta carrera Que me he hecho Vale Chaval Te quiero allí Bueno, aquí llegan los compañeros Debajo en el coche Mira que bonito Me encanta, eh La verdad es que está muy currado Policía Bueno Voy a buscar mi coche Vale, chicos Vamos a ir a este servicio Que nos ha salido ahora Que creo que es Sospecha de un laboratorio De metanfetamina Así que vamos a ir para allá Madre mía Qué bonito se ve así de noche, eh Es que me tiene enamorado el mod este Bueno Vamos a ir por ahí Porque Mirad Mirad las luces Y los rotativos ¿Perdona? Ahí te quiero Te quiero Ahí en el suelo Venga, hago calambrazo por aquí Mira, se me escapa la otra Se me escapa la otra Vale, vamos a arrestarla Vamos a arrestarla Corre, corre, corre Que se me escapa la otra Se me escapa la otra Va, 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 va Quédate aquí en el suelo En el suelo En el suelo te quiero Vale, parece ser que la otra La han cogido ya Te vas a tirar en el suelo Gracias Vienes tú, ¿sí? Me encanta tener compañeros así Vale, pues Voy a hacer una cosa Ahora que vienen estos Los voy a tirar marcha atrás Pues claro, se tienen que llevar esto Tendría que ponerme Bueno, da igual No pasa nada Me pongo aquí Vamos a pedir que venga La grúa Nos ponemos aquí Vale, para controlar el tráfico A ver Cuidado, tío Cuidado Vale, tira Estupendo Pues nosotros vamos a continuar Vamos a meternos en nuestro coche Y nada Continuamos Any available unit in the Vespucci area Citizens reporting narcotics activity In Del Perro beach Oh, ¿están robando? Ah, y estamos cerca Estamos cerca Estamos a 700 metros Vale, vale Con cuidado Con cuidado Eh, pues la verdad Que me está gustando El episodio Pensaba que no me iba a gustar mucho Por la forma Eh, cuidado Y sí que me está Me está gustando No sé Con cuidado, chicos Vale Ah, vale Que es aquí Es aquí Vale, vamos a pedir Creo que esto es hora para Esta ambulancia Ahí está ambulancia Vale, tenemos Tres atracadores A ver como lo hacemos Chicos, vais a Necesito los Voy a disparar a este Rápidamente al otro Me faltará el de la izquierda Que lleguen los Los SWATs, ¿no? Vale, aquí llegan Creo que son estos Vale Estamos todos, chicos Vamos a entrar, eh Una Madre mía Dos Qué nervios Vale, y tres Oh Ese yo no le he dado Eh, eh Que le ha pegado un tiro No No, 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 no Corre, corre, corre Voy a hacerle un RCP Aquí En la caja De todo a 5 dólares Please Vale, vale Madre mía ¿Qué estás haciendo? Bueno Déjame a mí Ah, automáticamente Si no lo puede salvar Se levanta Qué bueno Me encanta, eh Que hayan llegado Eh, somos hermanos Hola, hermano ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Madre mía Madre mía Ya se le van a pegar un tiro Ahora, seguro Si no se lo pego yo Lo he dicho Bueno, pues Allí está la ambulancia Y aquí estamos nosotros Pues vamos a finalizar el servicio Si es que aquí Vale, vamos a continuar patrullando Madre mía La que he liado en un momento ¿Me dejáis pasar? Gracias Madre mía Vale, pues nada Vamos a patrullar En esta maravillosa noche En este paseo ¿En serio? ¿Otro están robando en otro? Vale, vamos para allá Vamos para allá Uy Encima hay saltos aquí Como mola Vamos a saltar en este ¡Hostia! ¡No! No ha pasado nada, chicos Esto lo hago yo cada día Para saltarme los semáforos Vale, ya hemos llegado ¿Y estos de aquí? A ver, chicos Salíos de ahí Te van a hablar los mayores ¿Eh? ¿Dónde está? No lo veo ¡Ah, amigo! Que la han pillado robando Dice Buenos días, oficial Esta persona La hemos encontrado robando objetos aquí La sospechera dice 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 No tengo otra cosa Que dedicarte a la seguridad Dice El crimen está ahí fuera No sé qué dice ¿Esto realmente crees que es un crimen? A ver Chavalita ¿Me vas a dejar Tu identificación? ¿Eh? ¿Por qué ahora no me deja? Vale El coche lo tenemos allí Vale, vamos a sacarla de aquí Nos la llevamos un momento A empezar La vamos a sacar fuera Del establecimiento ¿De acuerdo? Dale las buenas noches Al señor Dile buenas noches Lo siento No lo volveré a ser más Díselo 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 Vale, vamos para allá A la chica Ay, no te puedo arrestar La dejaremos libre Lo que sí que le podría poner Una multa ¿Lol? Ah, pues sí Sí que se mueve Me pensaba que no se movía ¿Señorita? ¿Señorita? Venga Vale Y la T para hacer compresiones ¿Pero por qué nunca le hacen las compresiones en su sitio? Estoy alucinando ¿Lol? Vale Pues vamos a parar a esa persona Va, corre Vale, chicos Yo me tengo que ir Esto es lo que habéis visto De Chicos, me tengo que ir Cuando llegue a la ambulancia Lo hacen mucho, ¿eh? Os lo digo yo Que lo hacen mucho Bueno, chaval Tira para allí Va, ahí estamos Vale Vamos a bajarnos Vamos a hablar con esta persona A ver, chaval ¿Qué has hecho? O sea ¿Por qué? ¿Pero por qué no me va? No sé por qué no me van los botones Bueno Vamos a ver 05 M A I 731 Vamos a comprobar que está todo en orden Vale Todo está en orden Roy Mon Go Me Di No seas el El hijo perdió el señor Montgomery ¿Verdad? Vale Licencia Snone A ver Caballero Es que no te lo tengo que hacer de otra manera Te tengo que parar así ¿En serio vas a correr cuando te estoy apuntando con un arma? O sea Tienes la osadía Vale Esto Esto lo soluciono yo rápido Ya ves tú A ver, chaval Mira Vale Vale Te quiero aquí Ahora Sople aquí por favor De mientras Vamos a llamar A una A una grúa Vale No hay nada de alcohol Ah no, espérate Que le he hecho a mi misma prueba de alcohol otra vez Vale Para asegurarnos Vamos a comprobar que esto esté bien Vale Vale Pues Lo que vamos a hacer Es Si esto me deja Que no sé por qué no me deja Vamos a llamarle un taxi para él Ah no, claro Si está arrestado Pero no sé por qué no me deja ahora No sé si es un error Un bug Ahora Ahora le soltamos De acuerdo Porque Pensé Te llamo un taxi Chaval Si, si Un momento Que te he llamado un taxi Vale Tú espérate Y nada Le llamamos un taxi Para que se vaya para su casa Y nosotros Lo vamos a ir dejando por aquí Ahí está el taxi Y nada chicos Sé que ha sido un capítulo Un episodio raro Yo también lo puedo decir Porque sí que también se me ha hecho muy raro a mí Pero nada Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Con más y mejor Si este vídeo No, 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 no Mirad lo que voy a decir Si este vídeo Llega A 100 likes Subo Dos vídeos Verás tú la que estoy liando Uno de la policía de Argentina Y luego Si me da tiempo Uno de la policía de Chile ¿Aceptáis el reto? Pues nada chicos Nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego Adiós ¡Gracias!